Camino, pero está tapado por todo esto Gato Montes No, no eran esas mierdas Caminaban como, tenían la cola bien larga Unos 40, 45 minutos El niño dijo que si éramos tontos y nos perdíamos en las 2 horas Nos perdimos Se nos perdió el sendero, no sé dónde andamos Estamos perdidos Vamos retornando por el camino Que nosotros creemos Mero Dios que no sea así Me doblé el tobillo Ven, voy un poco Sabes que ya está emocionado Como entrecalado Pero al mismo tiempo Querido saber hasta dónde puede dar mi carrito 5 mil likes Y si llega Volvemos a intentarlo Pero ¿Qué estás jugando ahí? Free Fire Ahí no juega Free Fire Ah, ahí no juega Free Fire, ya vieron Denle like Porque Waze ya no me da más dirección Es que yo no tengo inter Le voy a hablar a este perrito Para ver qué trigo ahora Su llamada será preferida Su llamada será preferida Su llamada será preferida Me mande a este perro Lo va a tener que ir a buscar Este perro no contesta Dormido estaba esta maje Maje despertate perro ¿Por qué no contestabas? No vamos a salir ahora ¿A dónde? Perro, tengo una idea Va Gira el mapa mundi Y donde caiga nos vamos perrito ¿Dónde caiga? ¿Dónde caiga? Aquí ¿Qué dice ahí? Chalate Chalate de algo La idea Nuevo trip Apartamento de Chalate Nango Acá en El Salvador Aquí andamos con el perrito también Como ya saben Yo siempre soy el conductor Designado para estas Cabecillas 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 Extremas Muy bien Porque como yo no tomo ni me drogo Pues estoy bastante certificado para esto Y vamos Y vamos Ahorita para el Cerro Eramon Esa es nuestra idea Ese es el plan que tenemos el día de ahora ¿En cuánto tiempo se supone que llegamos al Cerro Eramon? Según Wey estamos a una hora Como nunca hemos ido Yo no sé si dónde hay que dejar el carro Si hay que pagar en algún momento Ajá O qué Porque no sé nada Ajá Sí, nosotros vamos a ser honestos con ustedes En cuanto al trip La calidad del trip La ruta Y todo eso Si es viable Para que también Ustedes puedan venir Hicimos una pequeña paradita por acá Un supermercado Para llevar algunas chuchadas Para allá arribito Pues perrito Un misil de piel se le ha vendido Nacional perrito Con un arma y arriba del Cerro Él vamos a estar felices No tomen agua perros Tomen agua No alcohol Sí, porque como no tenemos idea Si allá arriba va a haber No sé Venta de algo De comidita O algo así por el estilo Nos vamos a llevar nosotros Unas cuantas chuchaditas Para tener un poquito El bajón Ahí arriba Yo creo que vamos llegando Porque algo característico Del Cerro Éramon Es eso Como esas curvitas De allá Vamos a subir hasta allá Ale Es literal Es que eso tiene que ser Perro, mira Porque ahí se ven Como esas curvitas Esto acá Hay un desvío Yo voy a girar a la izquierda Y aquí veo Muchísima gente Si te veas señores Pero usando motos Pero mira La señora elegante Mira el vestido rojo Y todo Va Aquí vamos subiendo En teoría estamos a Unos 7 o 8 minutos Quizás Voy a sacar que en el vehículo Que vamos a una 4x4 Y de momento Sin problema Se puede venir en un sedán En un sedán Creo que fácilmente Entra Está perdido en pulso Así que no sé Si el carro va a subir ahora Ya está Toca fino Perro Vale Así es subida Y si es una calle De piedras Pero no es tierra resbalosa Pues O sea Yo creo que No es como barro Que se le va a deslizar La llanta del carro Exacto Ahí ya perro Ahí ya está Mira Se ve lejos No perro ¿Para vos este izquierdo o recto? No para mí es recto ¿Seguro? Sí recto ¿En dónde va a ser izquierda? ¿Es que recto fuera aquí? No pero es que te tira como que sea rectito Y cruza un poco Ah sí Tiene razón Tiene razón No llamales la dirección Este doggy Dile Avisa Y pregútele Pregúntele Ay perro Perro El Cerro Éramon Perro Kaiser Kaiser El Cerro Éramon ¿Para dónde el perro? ¿Macizo? Creo que Los perritos de chalate Son bien Creídos Son bien Huraños Huraños No te dan las direcciones. Pero está el cerro allí, va. Aquí es cerro. Pero ¿cómo has sentido el viaje? Va, que se siente bien seguro todo esto. Y aquí yo he sentido un viaje bien tranquilo, bien chill. O sea, cero tráfico, naturaleza, la gente bien amable hasta el momento. Ajá, en ningún momento de todo el recorrido, a pesar de que las calles han estado solas y que estamos entre medio de las montañas, no sentís aquella inseguridad de que te pueda suceder algo. Nosotros venimos el mero Fernan y yo. Y el mero Obi. El Obi, el carro y ya, solo eso. No es que conociéramos antes y por eso nos vinimos, sino que realmente no conocemos acá y nos vinimos a explorar. La mera aventura para no darles paja. Yo voy rápido para ahí con un poco de impulso, men. Porque siempre que voy despacito y patinamos ahí nos quedamos. No, aquí es un sedan. Chicos, Mayday, Mayday. El sedan creo que ya no valió verga. Mentira, perros. El sedan no pasa aquí. Oh, miren unas cascadas, perros. Espérate, me voy a bajar, solo me voy a bajar para enfocarlas. Perros. Unas cascadas, perros. Hemos encontrado unas cascadas. Boludo, miren unas cascadas, che. Oh, perro. Watch, 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 watch. Una caída de agua natural, perro. No me la conté. Mirá, boludo. Nah, qué joya, qué capo. No, qué bonito está. Miren, miren. Ah, qué rico, men. Súper clarita el agua. Ah, qué rico, men. Sigamos. Según el Waze, ya hasta aquí llegaba. Venga, ahorita sí que el Waze ya nos dejó de dar el expo. Ya voy un poco cagado. No tiras perro, no era aquí. Ya me está dando de luna al diez miedo. No, 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 mira, mira allí. Que vas a saberse a ver si el carro pasa ahí. Sí pasa. Ah, es que va, es que mira. Es que de aquí sí se ve como que es un gran abismo, perro. Voy un poco, ¿sabes qué? Esta emoción como entre cagado, pero al mismo tiempo queriendo saber hasta dónde puede dar mi carrito, men. O sea, lo está llevando al límite. Nunca lo había llevado a un lugar así. No, esto es lo peor que yo he manejado con mi carro. Mira, mira, mira. Está patinando, va. Sí, men. No se da, yo creo que no. No, no se da, definitivamente no. No, no. A la vida. Ya no se ve nada claro, va, perro. Es que no veo ni gente. Ve, pero es que va para abajo, perro. Me, qué loco es esto, men. No, no, no es que nos estamos haciendo los mages y que sí sabemos, pero lo estamos documentando por si va a pasar algo, no sé. Ay, perro, mira. Ay, no, 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 espérate, espérate, perro, no hay un hoyo. No sé, perro. ¿Sabes por qué Waze ya no me da más dirección? Es que yo no tengo internet. Aquí ya no hay señal de nada. Yo ya no tengo internet. ¿Qué hacer? O sea, avanzamos y buscamos gente y le preguntamos o regresamos. Esperen, corten. Gente, acabamos de encontrarla. La solución. La solución. Jefe, el cerro Éramon, para donde sería. Íbamos para allá, pero creo que estábamos perdidos. ¿Tienes alguna idea? ¿Y a dónde quieren subir? Es que aquí hay subida. Ajá. En la cancha. Pueden dejar ahí por la cancha el carro. Ajá. ¿Y si íbamos aquí, para dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? A los Dubones. ¿Y eso qué es? Es un cacerillito que está allá, pero también hay chance para caerle. Ahí por los Dubones. ¿Ibamos bien ahí entonces? Sí, y si quieren subir allá por los Dubones, sí, allí hay maras que suben. Si ustedes no conocen y no quieren perderse, y si llevan carga, ellos les ayudan también, pero quitan 10 pesos. Y ahí de la cancha vas a ver el caminito pegado a la meta de acá, que iba para arriba. No te perdés, no te salgas de ese camino, que no te perdés. Vale, bro, te voy a dar aquí por la info, mira. Hombre, ahí estamos, viejo. ¿Seguro? No, déjame, déjame. ¿Seguro? ¿Para la gaseosa? No, no, ya está, estamos. Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Venga. Pero no íbamos mal. No íbamos mal, pero... Pero, al no conocer, te da más incertidumbre. Sí, realmente me dio miedo porque veía que nos estábamos alejando más del cerrito, que nos empezaba a la derecha, nosotros íbamos hacia la izquierda, y que no veíamos casa ni gente, entonces dije, güey, chup, no. Es que como continuabas, pero sin sentido. Se me voy con calidad de la gente, 10 de 10. Ay, jepe, perro. Ah, perro. Detrás de la canchita, hijo, ¿verdad? Sí, detrás de la portería. Ahorita estamos cabal en la canchita, ahí está un niño, le vamos a preguntar. Amigos, ¿qué tal, cómo estás? Mira, ¿tú sabes cuál es el camino para ir al cerro, Eramon? Es por allí. Es por allí. O sea... No voy a seguir el camino. O sea, no hay que salir del caminito. No. Y voy ya subido. Sí, ya subido. ¿Y cuánto tiempo crees que nos toma en llegar hasta allá? Los que no conocen, una vez estuvieron cuatro, no sé que tardaron dos horas. ¿Dos horas? Pero, ¿y subir y bajar, o solo de subir? De subir. ¿Pero por qué se tardaron mucho? Es que como no conocí. ¿Se perdieron? Sí, se perdieron. Va, entonces, indicadme primero, ¿nos vamos por allí, de ese lado de aquí? Sí, aquí se van a ver un nazi y después se van así. O sea, ¿pero es solo seguir la ruta? Sí, hay dos caminos así. Uno por irse para la cuchilla y otro para aquí. Y nos vamos por el de para allá. ¿De la derecha? De casualidad, ¿vos no ibas a ir ahora, vos allá? No. ¿Y si te dábamos ahí unos cinco billetitos, no más que nosotros? No. ¿Diez billetitos? No me dejan ir ayer. Ah, bueno. No, está bueno, pues sí, está bueno. Te agradezco, men. Gracias. Dale. ¿Qué estás jugando ahí? Free Fire. Sí, él no juega a Free Fire. Ah, él no juega a Free Fire, ya vieron, eh. Denle like. De ahí. Él no juega a Free Fire. Y ahí sale el mes. Y gracias, bro. Cuídate. Esto ya es cariño. Sí. Sí, ya no juega a eso. Para los que no están bien, si no juega a Free Fire. O sea, cada quien. Cada quien. Cada quien. Hace leña a la vida como quiera. Cada quien hace leña a su vida como quiera. Llegan a la cachita de fútbol. Y detrás de la portería está el caminito. En teoría, para gente, digamos, que ya ha venido a este lugar, se puede echar una caminata de unos 40, 45 minutos. El niño dijo que si éramos tontos y nos perdíamos en las dos horas. O sea, nos quiso decir tontos, la verdad. Hay otra gente que dos horas echa. Sí, pero yo digo que nosotros que, en teoría, digo yo que estamos bien en forma, digo que llevamos una hora, pero una hora nos dijeron los otros señores. Vas a encontrar un palo de nance. Si sentís vos que huele a nance, es porque arriba hay un palo de nance. Yo no sé diferenciar el palo de nance, pero he comido mucho nance. El olor lo diferencié rápido. Y el niño dijo, cuando vayan por el palo de nance, que van bien. Es buena señal. Y también aquí, no sé si vos ya has visto la dormilona, perrito. Sí. Sí, me parece mi abuela bien. Pero es esta. ¡Ah, perro! ¿Tocó buena? Yo muchas veces estaba como una elfa, que cuando... Pero todo a su debido tiempo. Sí, bastante, no era esta dormilona. Qué bonito, qué bonito. ¡Ah, perro, capo, guachá, boludo, mira! Está en la cancha de fútbol. ¡Ah, perro! Pero ya subimos bastante. Es lo que hemos subido. Ya no está ahí el niño, mi orgullo, que no juega Free Fire. Río Zumpul. Río Zumpul. Sí, qué chulo. Hay como islas allá. Ajá, hay islitas. Se ve muy bonito. ¿No, perro, grabar el modelo? Dale, dale. Éxito. Nos hemos quedado, según nosotros, a medio camino, que vamos bien. Y necesito usar mi arma secreta. O sea, azúcar. Para que me dé un chingo de energía y terminar de subir. Y si ustedes vieron el video de Obi, de las cascadas extremas en Jutla, que yo les dije que era Ranger porque estaba feo, liso, pero la caminata era 20, 15, no, media hora quizás. Pero esto es para arriba. Y es full empinado. Si eres una persona que no hace regularmente ejercicio, yo sí creo que va a tener muchos problemas en subir. Sí, no, no, no sube. Porque yo, o sea, yo no hago cardio, pero sí estoy activo haciendo ejercicio. Y reconozco que está perro. Pero quiero enseñar algo que ustedes no logran ver. Miren el nivel de sudor. No, no, entonces, miren el nivel de sudor. ¿Se nota? Sí, un montón, men. Ahí, sucio. Todo es sudor. Todo, todo es sudor. En mi camisa creo que van a poder ver el cambio de color. Es el color neutro, normal. Y todo esto es sudado. Estamos pegando una gran valida. Igual de la espalda, guachín. Yo ahora estoy pasando bien, me parece que estoy muerto. Que es cierto. Pero está cool. Contacto con la naturaleza. Está bien. Está bien, ¿no? Últimamente estos trips han sido de valer. El de las cascadas y este. No, yo ya le dije, ve. El siguiente trip, nada de extremo ni conche de su madre. Va a ser en un resort. Qué tipo de cámaras, enseñando las instalaciones y durmiendo todo el día. A todo este recorrido nos hemos echado más de una hora, dos horas quizás. Desde que veníamos en el carro y todo eso. Ya vimos un poco la luz al final del túnel. Ahí dice, bienvenidos a Parque Cerro Éramón. Igual yo creo que ahí estará abierto. ¡Ah, perra, está abierto! Voy a echar el nivel de sudor. Sí, yo creo que si te... ¿Tienes que si espremís un lado de la camisa y sale agua? No, pero se escucha, oí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Pero eso me da alegría, man, que al menos ya vimos que sí llegamos. Y que iban por el camino correcto. Sí, sí. Así que vamos a darle ahí. Sí, sí, sí. Es que por las lluvias, perro, eso está. Pero desde ayer dijiste vos, vean. Ajá. O sea, que sí, tiene sentido que sea por acá. Uy, maje, maje. Monos, viste. ¿Qué era eso? Monos. Seguro. Los vi. Sí, no, yo los vi que caminaron, pero seguro que eran monos o leopardos. Eh, leopardos, perdón. Gatos montés. No, no eran esas mierdas. Caminaban con monos. Tenían la cola bien larga, con monos. ¿Viste? O un gato. ¿Escuchas, gente? ¿Escuchas, gente? Sí, pero callado. Callado. Eran monos, pa. Sí, eran monos. ¿Eran monos o gatos? Yo creo que vi monos. Mira, me preocuparía que fueran gatos salvajes. Porque esos se atacan, los monos creo que no. Pero eran ya mejor chiquitos para ser gatos montés. Ok, vale. ¿Escuchaste, gente? Sí, se escuchó, gente. Habían monos. ¿Y no lo grabaste? Sí, sí, lo grabé. ¿O sea, qué falta? Sí, yo venía grabando, pero yo venía hablando. O sea, se han de haber visto en el fondo. ¿Dónde botiste? ¿Qué me ha de? Es que hay gente. Pues vamos. ¿Pero por dónde? ¿Se puede? El que hiciera camino. Ah, aquí es. Ven, pero ahí. ¿Qué pasó, profesor? Te la araña en la zona. No, no. Ponele el nivel de valida que estamos pegando que hasta monos encontramos. Cuidado, perro. Cuidado con las espinas esas. Ven, y si empezamos a gritar como ayuda o algo así. O sea, yo creo que se nos va a levantarse, pero... No, perro. Mira aquí. Allí crees. No, no sé. Lo veo complicado. Y nunca nos traemos un corvo en eso. Hola, hola. Hola. Pero si había gente, va. Se escuchaba. Nos tuvieron miedo. Pero aquí no hay, definitivamente aquí no hay. Y un montón de videos de maneras fáciles para subir el Eramon. La misma es la más difícil, yo creo, por acá. No, no logramos llegar. Tenemos una vista chula aquí. Una vista preciosa, pero literal. Gente, nos perdimos. Se nos perdió el sendero. No sé dónde andamos. Lo más increíble es que escuchamos gente hablar, cuchichear arriba. Y Obed les gritó hola para ver si nos respondían. Y nos orientaban, pero no contestaron. O sea, yo creo que es válido. Si escucháis en medio de un bosque que alguien te dice hola, pues no contestás. O tal vez contestás si le querés ayudar a alguien. Pero está muy complicado. Y no es que queramos inventar ni exagerar la situación del asunto. Pero sí, estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos retornando por el camino que nosotros creemos. Ay, disculpen si se está subiendo este video. Porque lógicamente logramos salir bien. Pero, o sea, creo que el nivel de esta aventura ha estado súper, súper alto. También, es decir, que nos estamos regalando. Yo creo que si tuviéramos más tiempo, hubiéramos incluso seguido. Pero el problema es que ya son las 5 y cuarto. Y tenemos miedo de que se vaya la luz. Y bajar todo esto sin luz. No, 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 perdón. Bajar todo esto sin luz, sí, sí sería. O sea, yo, no es que me sienta realmente así muy asustado. Pero sí hay como una alerta que te dice, ok, baja ya. O sea, porque media cosa que querrás intentar un poco más. Y no te salga bien, sí vales. O sea, quedarte en medio del bosque. Sin nada, sí valemos. Valemos. El perrito va a ir a ver ahí, ¿qué onda? No se ve un camino bien hecho. Ajá. O sea, eso. Es igual, igual no sé qué tanto haya grabado ver. Pero hay una parte aquí que el camino no había. Aquí graba, perro. Va, miren. Solo miren ese. Literal. Esto no lo guachamos nosotros. Ah, esto no hay camino. Sabes que sería mejor que vos fueras grabando por acá arriba. Vergo. Ajá. Esto es para que vean que aquí no hay, o sea, hay camino pero está tapado por todo esto. Man, es literal, no hay nada. Ay. ¡Joder, puta! ¿Qué perro no está aquí? Sí, sí. ¿Y aquí a dónde? Ah, ¿y aquí a dónde? Perro, te falta escuela, seguime. ¿Cómo se te falta escuela y te metes en medio del bosque? Ah, no, hombre. Es que vos sos más alto, hombre. Yo creo que, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, o sea, hace... Desde que habíamos perdido en el carro ya se hubiera regresado. Y nosotros hemos seguido valiendo y valiendo. No, creo que cualquier persona cuerda se regresaría. Nosotros por querer sacar el video y llegar hasta arriba. Pero definitivamente yo la doy como misión fallida. Sí, sí, totalmente. Pero, a ver, vamos a una cosa. Bueno, vamos a tirar unos 5.000 likes. Y si llega, volvemos a intentarlo, pero llegando. O sea, men, es que yo te lo juro, yo me siento derrotado porque yo quería llegar. O sea, sí o sí. Si ya estamos aquí, teníamos que llegar. Si es más... Todo el tramo era este. Y nosotros quizás estamos aquí. Entonces nos falta este pedacito. Ajá. Entonces, bueno, no sé, pero yo lo quisiera intentar más adelante otra vez. Porque no puede ser que hayamos llegado hasta acá y no hayamos llegado hasta el final. Por 5k si llega en lo que llega este año. Sí. 5.000 likes y en lo que llega este año, volvemos a hacer. Sí. Ok. Seguro. Sí, perro. Tiene más sentido. Al parecer, si vamos a subir, porque encontramos otro camino. Otro camino. Otro camino que tomamos la decisión de seguir avanzando, porque sí se ve que ha pasado como gente. O sea, está grande el zacate, pero sí se ve que hay un camino, ¿ve? Entonces, vamos pasando. Si de plano ya con esto no logramos llegar a ningún punto, pues sí ya. No creo que sí vamos bien, porque sí está como en los senderos, un poquito apachado así el pasto, indica que podemos seguir subiendo por este lado. Ya estamos ahí. Voy muertísimo, pero miren, nos detuvimos a esta vista. ¿Veis? Chulada, papá. Creo que esto me satisface de esto. Me llena de orgullo, creo. Estoy muy cansado. Hasta ahorita. Estoy muy cansado. Ya no tenemos agua, valga. Tú y yo, ojalá que hayan allá arriba que no le regale agua. Cinco y media y todavía vamos a bajar. O sea. Sí. A las seis vamos a bajar. Pero a las seis. Yo creo que hasta las siete todavía hay luz relativamente decente para ver donde pisamos. Va, vale, démosle. Top baldidas más grandes que he pegado en mi vida. Pero tenemos esa preciosura de vista del río Zumpul. Nos perdimos como hora, hora y media dentro de todo ese bosque. Miren la camisa. Empapá de sudor. Este es el color normal. Este es empapá de sudor. ¿Escuchen? No, pero todo bien. Y lo otro que nos encontramos unos monos por allá en una selva. ¡Perro! Perro, ¿qué le pasó? No logramos subir al cerro Eramon por la hora, pero no quisimos desaprovechar la oportunidad de ver este paisaje. No logré acercar el dron a ciertos lugares debido a que no había mucha señal en esa zona, pero aún así no nos impidió poder disfrutar de ese increíble paisaje y del río Zumpul, que es una joyita y qué chulada, papá. Ya está oscureciendo, así que vamos a ir descendiendo. No subimos exactamente hasta donde estaba la zona del glamping porque consideramos la hora. Ya se han pasado las cinco y media. Mi único miedo de todo eso es bajar y que en medio del bosque nos agarre. ¡Perro, cuidado! No, no. ¡Ay, hijo de puya! Que aquí está feo. En medio del bosque nos agarra la oscuridad. Primero Dios que no sea así. ¡Ay! Me doblé el tobillo. Bueno, yo me abrí el dedo. O sea, me doblé el tobillo, perro. No logramos subir porque volé el dron y yo vi que se ha faltado mucho, la verdad. Y considerando la hora, el perro dice que bajamos en 45 minutos. Él dice, él dice. Así que solo lo dejé ahí con las tomas del dron. Realmente fue una misión fallida. Primero porque nos perdimos más de una hora. Segundo esto. De ahí el perrito que se acaba de cortar. ¡Ay, la madre, perro! Se acaba de cortar. No, pero o sea, es aquí, o sea. Es esta, ¿eh? Ok. Perro, pero bajemos. Eso, men. Hay una piedra aquí, cuidado. Dale, dale, dale. Entonces, por eso no nos vamos a subir. Por considerando la hora. Y que nos pueda agarrar la noche y no andamos nada para acampar arriba. Entonces bajamos mejor. Yo voy un poco con miedo. Por cuestión de la luz. Pero esperemos, prima de Dios, no nos pase nada. Porque logramos llegar bien abajo. Así que igual, espérale. Erra, porque te ando tirando en el suelo. Que ese es el problema, es que no se ve nada. Solo ves el pasto. Pero abajo hay piedras y cosas así. Entonces eso es lo feo. Así que chicos, si están llegando, o han llegado hasta este punto del video. Comenten ahí abajo. Den su punto de vista. Dejen su me gusta también, perro. No sean así. Por la valida que hemos podido con Ferna. Por eso en cuanto a nivel de aventura. O sea, aventura. Aventura, no de llegar al punto. En nivel de aventura creo que ha estado bastante bien. Ha estado intenso. Ha estado muy intenso. Ya no llevamos agua con el perrito. Vamos muriendo de la sed. Pero, pero, lleguemos bien. Son las 6.21 de la tarde. Todavía tenemos un poquito de luz acá. Yo creo que el primero de los días logramos bajar bien. Sí, mucho más tranquilo que subir. Es que subir es increíble porque como vas a subir, estás haciendo piernas. Y si de remate no tienes buen cardio, te destrozas. Ajá. Vale la pena recordar de que así ya nos ponemos buenos el perno en serio, el dedo. Yo aquí, el codo. Porque igual, cuando vas para abajo, o sea, tienes que llevar una gran precisión donde ir poniendo las patas. Yo creo que le puedo sacar otras tomas hasta que estemos en el carro. Primero adiós. Así que, logramos bajarme en 6.34. A ver, yo... ¿Damos ya las conclusiones finales o vamos a terminar después? No, yo digo que ya, porque todavía tenemos luz. A mí, las piernas me van haciendo así, pero... Los conclusiones finales, no tienes un guía, mejor no venir. A menos que seas un loco de la aventura y que tener esa incertidumbre de no saber qué va a pasar te guste. Si no es por eso, no te lo recomiendo. Sí, nosotros regresamos acá en Chalate y vimos, dijimos, ok, vamos al Cerro Éramon. Más o menos nos orientamos un poco de cómo se podría llegar. Y nos parece una buena idea. El problema es que creo que está en época de lluvia y el césped está muy grande. Y eso creo que tiende bastante a confundir. Así que, gracias a todos los que han llegado hasta este punto del video. Dejen su comentario, su me gusta y suscríbanse, que es lo más importante. Y nos vemos en unos días más, chicos, con un próximo video. ¡Suscríbete al canal!